Retrasado, pero bien. Nuestro segundo programa ya hubo... Pero él no estaba aquí, andaba, no sé qué cabildeo andaba. No, no cabildeo. Debatiendo con quien... Ah, no, sí, sí, no vivimos aquí. Es que me quedé acostumbrado a transmisiones por... Es cierto. No, yo también, es que de repente uno ya tiene tanta información. Bienvenido, iba a decir Michu, pero no, Jesús Acuña, qué bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias para el caporal, para el campo y todo. Fíjense que quiero aprovechar el espacio para mandarle una gran felicitación a mi padre. Ay, de tu papá. A don Francisco Acuña Griego. ¿Hoy cumpleaños? Hoy cumpleaños. No, pues, felicidades al gran Francisco. ¿Cuántos cumple? 84. ¡Eh, mira qué bendición! Yo le dejé felicitaciones ahorita por teléfono porque estaba muy ocupado recibiendo felicitaciones. Por otro lado, me dijo, haz turno. Acaba de sobrevivir el COVID, afortunadamente, y bueno, un orgullo como padre, un mentor y un amigo. Así que muchas felicidades, papá, por tu cumpleaños. Qué bueno. Que vengan más. Es un hacedor de abogados de la institución de la impartición de justicia en Sonora. Un gran, la verdad, aportación a la historia. Digo que, qué orgullo, un gran señorón. Felicidades a todos. Es que la de los amigos de Viebris que tuvieron con él en la prepa, en el 52-54, la firma Pancho. ¿A poco? Hasta ahí, miren. Sí, compañeros. Es que fue, además fue procurador con Ocaña, con Zapo en Ocaña. Fue el procurador con Ocaña, medio sexenio, y la otra mitad presidió el Poder Judicial en el Estado. Oh, pues, cuando el último gobernador, o de los gobernadores menos golpeados, un gobernador hacedor también de instituciones, Ocaña. Digo, después de Ocaña, no puedes hablar bien, yo creo que... Bueno, en su momento... O poco, de pocos, ¿no? En su momento tuvo fuertes enfrentamientos con el PAN. Acuérdate, por lo de Adalberto Rosas y todo lo demás. Sí, bueno, sí. Sí, hubo tensiones muy duras. Bueno, sí, porque sobre todo, acuérdate, en el 85 se vivió un fraude en Sonora. Pero del 79, que él llega, pues pierde Agua Prieta, el PRI, pierde UEPAC, y después pierde San Luis. Y viene la cuestionadísima elección del 82, cuando el pelón le quiere entregar a su sucesor. Gana Estrella y se viene el conflicto postelectoral, que nunca se resuelve. Exacto. Es que él era en los signos de la época, ¿no? Acuérdate, estaba primero el fraude patriótico chihuahua, ¿no? Sí, pero ahí, digo, en la evaluación... Después, en Sonora, fue también un laboratorio de fraude. En la evaluación de los gobernadores no puedes caer en el blanco y negro que fulano es santo y este es Satanás. Ah, no, total. Hay matices de todo, tío. Bueno, pues ahí sí difiero, ¿eh? Hay unos más... Hay unos más Satanáses que santos. Y otros más santos que Satanáses. Pero nadie puro químicamente. Ah, no, no. Nadie... Pues si nos vamos a ese extremo, pues no. Pero los hombres del ejercicio público y sobre todo gobernadores. Y en esa época tan oscura del país, Bulmaro, digo... Híjuela. ¿Qué dio lugar a una más abierta? A presión de la ciudadanía y de los partidos y a los legisladores. Los amigos en común que tenemos, don Bulmaro y yo, el doctor Ocaña. Sí. Que está pertrechado en Aribechi y eso nos lleva también al tema de... Se irá a reelegir. Se deben de reelegir. A ver, ya vamos a la... Porque si no ahorita se va a hacer anecdotario y a mí me encanta el anecdotario, la verdad. Yo le pregunté un día y me dijo que no. Me encanta la historia y no. Y luego nos vamos de... A ver, ¿se deben de reelegir los actuales alcaldes? Bueno, yo creo que sí. Los que estén haciendo buena labor, los que son queridos por la ciudadanía, los que tienen obra en proceso importante, los que tienen recursos para trabajar. Bienvenido, porque durante muchos años lo máximo que llegaron en Coahuila, en Veracruz y en Nayarit fue a alargar a cuatro años el periodo. Pero viene en 2014 la reforma política que establece, así se dice, ¿no? La elección continua, no reelección, porque la palabra reelección nos trae malos recuerdos. Que estuvo congelada desde 1933, fíjate. Matan a Bregón en el 28 y el sistema dice, no hay reelección para nada. Ni para presidente, ni para alcaldes. Entonces se revive 85 años después y se estrenó en Sonora en el 2018. Pero de 18 que se registraron, nada más se religieron, fíjate. En Altar, en Átil, en Cucurpe, en Pitiquito, en Puerto Peñasco, en San Felipe, en Santana y en Zárica. En ningún otro. Entonces ahora, con la ola que se nos viene, pues ya todo el mundo quiere reelegirse. Ahora sí es una pretensión, yo he escuchado en la mayoría de los municipios. Estoy pensando ver si me reelegio o no. Pero se enfrentan ahora a las coaliciones, pues. Que las coaliciones se dividen el poder. Y dice la ley que el partido que te postuló originalmente es el mismo que te debe postular para la reelección. Yo no sé cómo va a resolver, por ejemplo, en Guaymas, que Luis Arra, que es diputado por el PT, quiere ser candidato. Y Sara, que es alcaldesa, quiere ser candidata. Entonces ahí viene una tensión que seguramente se irá a manejar. Merecen reelegirse los que estén haciendo buen papel, sí. Que para eso se creó la figura. Así es. Tú como ves, sí se deben de elegir. Totalmente de acuerdo con Bulmaro, es elemental. No, no, pero aquí viene a debatir. ¿Cómo que estás de acuerdo con Bulmaro, no? No, es que... Pues no todo es desplegado y todo eso. No, no, este es un suportú. Yo siempre, toda la vida, voy a estar de acuerdo con Bulmaro cuando hable con la verdad. Y él también va a estar de acuerdo conmigo. Pues vas a estar todo el tiempo de acuerdo, porque yo nunca hablo mentiras en este foro. Bueno. Entonces, ¿estás de acuerdo? Yo creo, yo creo que... Que cuando las cosas se hacen bien, se deben de quedar, definitivamente. ¿Cuál es la situación a la cual nos adelantó Bulmaro en este momento? El autoengaño de los políticos, Luis. Esos políticos que dicen, y políticas que dicen, vengo a rescatar la ciudad y vean, o el pueblo. Y en dos años he levantado de las cenizas a este lugar, bla, bla, bla. Por eso nos vamos a preparar para la reelección. Bueno, ya será una cuestión del análisis. Ahí creo que se tiene que involucrar sin miedo, sin medianías. También la academia para participar en ese análisis de ver qué tan bien han hecho las cosas o qué tan mal. Obviamente que ahora con redes sociales y eso, pues, tiende a exponenciarse más lo negativo que lo positivo. Hemos visto escándalos más comúnmente que buenos aciertos de parte de los alcaldes. Pero, en definitiva, yo creo que va a haber alcaldes y alcaldesas en Sonora que se van a reelegir. Eso es lo que yo... No todos los que aspiran, ¿eh? Claro. ¿A quién ves tú que le alcance para reelegirse? Yo creo que se va a reelegirse, Elida. ¿Le alcanza? Sí. Sí. Yo creo que... Bueno, no se va a reelegir. Va a intentar reelegirse, ¿no? Tú ya estás dando por hecho. Bueno, es que me pregunto. Por eso, su pronóstico es que sí se reelegirse, Elida. Mi pronóstico es que se va a reelegir. El intento de reelegirse, ¿no? No, creo que se va a reelegir. Puedo estar equivocado, pero creo que se va a reelegir. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué sí le alcanza para reelegirse, Elida? Porque ha hecho un trabajo bueno y porque se ha mantenido alejada de escándalos. Los escándalos que ha habido son por nimiedades torpes, ¿no? De que más bien quizás sean intentos por obtener publicidad gratis. Pero grandes escándalos de corrupción como los hubo con el estadista que tuvo de predecesor. Estuvimos libres en Hermosillo de esos problemas. No se privatizó la ciudad como si fuera un changarro, como sí sucedió antes. Entonces, creo que va. Pero, por ejemplo, veo muy difícil que se pueda reelegir ese hombre de gran visión que tenemos en KGM. Puedo estar equivocado. A lo mejor ahí sí se reelige. Pero él quiere. No lo sé. Pero él anunció. Hoy con todo y esposo. Con todo y esposo. Vamos por dos. Por si no, voy yo a ella. Así a la dinastía. Así como a la Terán. A la Terán, ¿no? Ahí a la Terán. El poder. Administrar el poder entre familias es un gran mal mensaje. Si Alfonso Urazo va a cargar con eso, en su salud lo hallará, ¿no? Y eso es algo. Que vaya los dos. El poder en familia. Ya se lo gritaron en la hora que fue. A la salida de un evento le gritaron que se quitara a los mariscales encima. ¿Quién? Exacto. Los mariscales. A la salida de un evento le grita, bueno, pasó el video, ¿no? Eso es otro de los dos temas que me dijo producción que íbamos a tocar. No nada más el de si se van a reelegir o no, sino qué tipo de personajes tienen que acompañar a los candidatos a la gubernatura. ¿Y quiénes serían? Oye, eso es fundamental, que pongan atención, tanto Morena como la Alianza, como Movimiento Ciudadano. Pero antes de ir a eso, porque es muy importante, ¿tú consideras con Jesús que a ser ya le alcanza? No creo. ¿Por qué? Yo creo que va a batallar mucho. Bueno, pues porque, mira, yo creo que no hay en Sonora un ayuntamiento de Morena que pueda presumir una obra destacada. Que, uy, mira, me ayudaron con periférico, con esto, aquello, a pesar de que tienen el gobierno de la república. ¿Dónde está el apoyo de López Obrador a los municipios sonorenses, aún a los de su partido? Yo he investigado a la mayoría de estos alcaldes reelectos. Digo, ¿te llega el dinero? No. ¿Te llegaba antes? Sí. Ellos vivieron el trienio anterior y el trienio de ahora y dicen que la participación federal no les llega ni en oportunidad ni en cantidad, que están batallando mucho. Entonces, eso yo lo veo un punto en contra, independientemente del juicio moral y de eficacia y demás. La preocupación que yo veo en los partidos, en todos, es que están haciendo evaluaciones y hay lugares donde el rechazo a la reelección es del 88%. ¿Cómo donde? Una Bojúa, por ejemplo. Y dicen, sí, me quiero reelegir. Bueno, es que confunden lo que dice Jesús con salir en el periódico con la popularidad, pues. Y la gente que no ha hecho, que hay basura, que hay inseguridad, que hay problemas. Eso. Yo veo otro peligro más fuerte y que los partidos deben de tener mucho cuidado. Aquellos donde la han organizado está dispuesta a pagar las reelecciones. Y aquellos donde los grupos de poder que no dejan gobernar, que son los que se reparten la obra, los servicios, las compras, las ventas, son los que están ejerciendo presión para la reelección de algunos alcaldes. Si los candidatos a gobernador, los tres más Petra Santos, no, no te rías, Petra Santos ya dice que ya tiene las firmas. No por ella, me refiero a los que no son candidatos todavía. Bueno, si los que van a ser a partir del 16 de febrero, 17 candidatos a gobernador, no revisan bien la calidad de las candidaturas que van a postular en los municipios, pueden correr cierre y reyes. Y en las diputaciones. ¿Por qué esos votos? No les importa la disposición, no les importa a la gente. Pero es parte del paquete en una elección. Sí, pero el alcalde es el que más interesa. Es el que te recoge la basura. Es el que le tocas la puerta para una medicina. Y al diputado ya le dijeron de Morena que no gestionen, que sean legisladores. Vamos a ver si es cierto. No, pero de todos modos, yo creo que quien aspire, imaginemos que Ernesto, si trae un paquete muy mediocre de propuestas para el Congreso local o para el Congreso federal, pues inevitablemente eso tiende a bajar la voluntad popular frente a un proyecto estatal. Lo mismo sucede con los candidatos, no, con Morena y con Ricardo Burs. Y con Petra, no, la excluyan, por favor. Y con Petra y con quien junte las firmas. Lo mismo sucede con respecto a los prospectos para los municipios. Eso y a veces en la dinámica esta, Bulmaro, del poder y de que tienes todas las luces apuntándote, existe este proceso psicológico en el cual tú crees que eres el epicentro de todo y te empiezas a olvidar de quién van a ser tus candidatos que te van a acompañar y te vale madre si va a ir basura a competir por las diputaciones locales, por las diputaciones federales y por el municipio. Te olvidas y estás en esa fantasía también de la salamería. Entonces, yo creo que los tres y Petra y quien junte firmas debe... No te rías, porque... Me refiero a juntar firmas, porque andan juntando firmas. Yo creo que se ríe solo de sus chistes, Bulmaro, hombre, está bien. Creo que tienen que poner mucha atención en eso. Y, últimamente, si ponen atención, Luis y Bulmaro, eso nos va a beneficiar a tener opciones un poquito más decentes de lo que hemos tenido normalmente. Aquí, y en lo que dice Jesús, mira, ¿quiénes tienen la reserva más probada de recursos políticos? Porque tienen más trabajo. Y veo yo con cierta sorpresa el picapiedrismo de Durazo, de estar agarrando del PRI, de estar agarrando de Movimiento Ciudadano de todos lados. Lo que me lleva a pensar, salvo que tú me saques de la duda, de que no tienen estructura, ni tienen candidatos alternos en aquellos lugares donde ganaron. ¿Por qué quienes ganaron, Jesús? Sienten que ganaron por ellos. No fue así. Ganaron por el PEG. Ganaron por López Obrador. Eran figuras minúsculas, olvidadas. Pero la marca los dio al triunfo. Entonces, ahora, como salen en el periódico, y salen posando, y le entregando despensas y demás, creen que esa popularidad, entre comillas, les alcanza para ganar. Y no les va a alcanzar. Es que esa escuela de la despensa prianista... No, no, no. Oye, pero si... A Pío le donaron para despensas, acuérdate. Pero te voy a aclarar la duda a la que me invitaste a aclarar. Sobre esa gente que se va del PRI, del PAN, y que se suma con Alfonso. A mí no me queda claro que Alfonso los recoja. Más bien, es gente que está profundamente decepcionada de la perversión que existe en esos partidos. Y huye de ahí. Yo te lo voy a aclarar. Primero, les piden que renuncien a su partido públicamente para tomarse la foto. Y segunda, si traen un agravio, díganlo, por favor, porque nos interesa debilitar al contrario. Pues con esto nos vamos a comerciales. Absoluto. El rey de renunciar a su partido y luego posicionarse dentro del mismo partido es Ernesto Gárez. Son los tres candidatos. Los tres han renunciado a sus partidos. Los tres, no te hagas. Son las fantasías de este proceso. Cuando menos. Ya no soy, ya no soy PRIista. Ah, fíjense que ahora sí voy a ser candidato. Pero cuando menos Gárez renunció a uno, el otro ha renunciado a cuatro. Ese es el problema. Yo no. A cuatro partidos. Sí, claro. Claro. Pero tú, lo mismo ese fenómeno también se va. Voy a ir para acabar el segmento. Porque no vamos a decir otra cosa. Para acabar aquí en el Deportivo. Lo mismo sucede también en la alianza. La alianza, digo, Ernesto, te invitando a cualquiera que tenga popularidad, acabe la alianza. No, no, te quiero aclarar. Y aclararle nomás aquí la primera coalición que se... Y que mismo Ricardo, el mismo de Ricardo también. Baranzini, que era morenista y que se le fue a Morena muy mal, se va con Ricardo. O a Boite de Baco, que estuvo preso, lo hacen candidato por Fuerza Social. Me recanijo favor. Pues sí, no lo digo que lo vayan a hacer todavía. Pero por eso te digo, el criterio... No, pues ya lo anunciaron. Ah, sí, sí. Lo anunció esta muchacha, Carolina Lara. Lo presentó. Ah, lo ponió Carolina Lara. Sí. ¿Qué partido trae Carolina Lara? Fuerza Social por México. Y antes... De Pedro Haces. Y antes se fue de Morena, PT. Totalmente. Carolina Lara. No, el Boite. Antes era del PAN. Del PAN. Fue diputada por el PAN. Son las fuerzas... No, pero mira, para aclarar bien, el primer convenio de coalición del PRI con el PAN y el PRD, son 53 ayuntamientos juntos y 15 distritos locales. Entonces, ¿por qué no lo ha pedido firmar Morena y se le está yendo el tiempo? Porque le ponen muy alta la tarifa el PT y el Verde, pues. Ellos saben que si no tienen el 3% de la votación, van a perder el registro. Entonces, creo que algunos están pidiendo el 8% de la votación. El PT, por ejemplo, se hace Jesús, por si no lo sabías, tiene Imuris, tiene Guaymas, tiene Vacuum y tiene Empalme. Quieren las candidaturas ahí. Y chocan con la estrategia de Morena de conseguir votos en lugares donde está muy concentrada la población. Yo creo que lo más sano que puede pasar es que... Que la gente pueda ejercer su voto. Si fueron una basura, que vayan para afuera. No hay ciencia, Bulmaro. Si sirvieron, sean de Morena, o sean del PT, o sean del PRI, o sean del PAN, que se queden. Y si no, vámonos, vámonos. Fueron 18 los que se postularon hace 3 años y nada más 8 resultaron victoriosos. De los intentos de reelección, ¿no? Vamos a ver ahora. Y ahí está el reto. Bueno, totalmente. Es decir, a ver quién va a decidir, porque reitero, Ricardo Burst está esperando también a ver qué cacha. Si el Toño no va con la alianza, el Toño va a ir a tocarle la puerta a Ricardo Burst. No creo. Ya manifestó su apoyo por acá. Por eso. A la alianza. Pero no está bien amarrado para la candidatura Hermosillo, ¿o sí? Mira, Líolo, hasta donde sé es que ya él manifestó su solidaridad con Ángel. Y no creo que salga con un domingo 7 posterior. Y bueno, pues ya no sé. Son políticos. Ya no se sabe. Son políticos. Por eso te digo, después de la elección, probablemente te sientas más cómodo tú con lo que viene que con lo que se va a armar. Un hombre decente. Bueno, digo, estamos apostándole igual que tú a distintas causas, pero al bienestar de Sonora. Por eso se lucha, ¿no? No, pero no entrarle al mercadeo este de quien se va a otro partido, no por convicciones, sino por aventurerismo electoral. Es el problema. Digo, ¿cuál aventurerismo? No, no generalize, digo. Ay, por todos. El poder es el poder. Digo, a mí la verdad yo no le veo distinción de que digas, ay, no, este se fue porque partido fulanito. Digo, todos quieren el poder. A eso voy. Se van por una ambición. Son varias cosas, no nomás el poder, ¿no? Es mantener privilegios, representar a un grupo, acatar la instrucción de tales intereses. La política ya tiene muchos ingredientes de ese tipo, no es nada más traer la biblia bajo el brazo. Por último. Y las bases. Va a haber mucha gente que va a preguntar por qué ese partido se está aliando con lo que era su némesis. Lo vamos a ver mucho eso, ese fenómeno. Panistas que se sienten muy, muy agraviados porque se están yendo con el PRI ahora a la cama y vamos a ver cómo votan. ¿Lo mismo del PRI? O que dicen, oye, ¿por qué teniendo gente que es militante, de repente alguien renuncia a su militancia y se va como simpatizante? En fin. Que no les duela eso, Jesús. Que no les duela eso. Es normal, es parte de la reacción política, del comportamiento, pero yo creo que aquí van a triunfar los principios sobre esos intereses. Es lo que yo veo. Yo espero que no les duela. Veremos. Bueno, a usted, a nosotros. A caray. Bueno. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Esto fue Anteporto. Órale. Puente Aníbal, nos vemos. Gracias.